Tiene la palabra la congresista Sassieta. Gracias señora Presidenta. La presente iniciativa aprobada por la Comisión de Justicia pretende modificar el artículo 46 que a su vez estuvo modificado en el año 99 por la ley 27.201. El asunto es muy simple. La propuesta lo que intenta es darle capacidad de ejercicio entendida como la capacidad para que la persona por sí misma pueda ejercer ciertos derechos de los que debe gozar como sujeto activo de nuestra República. Dentro del articulado del Código Civil actualmente encontramos diversas situaciones mediante las cuales los menores de 16 años pueden aceptar donaciones, herencias, a responder inclusive por daños y perjuicios causados por sus actos ilícitos o a ser autorizado por sus padres para, por ejemplo, trabajar. Como bien ha dicho nuestro Presidente de la Comisión, en el tercer párrafo del artículo 46 señala que la incapacidad jurídica de un menor cesa a partir de que nace su hijo para tres acciones. Una, para poder reconocer a sus hijos y firmarlos. Dos, para reclamar o demandar alimentos. Y tres, para demandar o ser parte de los procesos de tenencia. Pero, ¿qué pasa? Y nos preguntamos, ¿qué sucede con el derecho a la identidad del hijo de padres o madres adolescentes? ¿Qué pasa si una menor de 16 años, una chica de 14 años, que es una madre menor, y las tasas, lo dicen, señora Presidenta, estamos en un orden del 13% y en algunas zonas 32 y 34% de madres adolescentes, ¿qué ocurre cuando en el caso de estas muchachas adolescentes el padre no quiere reconocerlas? Actualmente ellas no tienen la capacidad jurídica para personalmente interponer la demanda de alimentos. Entonces no puede accionar por filiación extramatrimonial, puesto que no tiene capacidad de ejercicio para dicho acto. Algunas voces podrían decir, bueno, Rosario, pero tiene la capacidad para demandar alimentos, pero no olvidemos que el artículo 415 del Código Civil señala que pueden demandar alimentos a pesar que no ha sido reconocido por su padre, pero en una situación de alimentista. Esta situación de alimentista viene desde la época medieval, es una situación en la cual el hijo se le da alimentos hasta los 18 años, pero no tiene esa identidad de hijo reconocido judicialmente con todos los derechos hereditarios y secundarios que la ley le confiere a cualquier hijo. Existe entonces, señora Presidenta, toda una línea que el Congreso de la República, primer poder del Estado, ha venido permanentemente trabajando. Tenemos desde el 2005 la ley 28.457, donde se cambia el proceso judicial para el reconocimiento de los niños. Tenemos la ley 28.720, que faculta a las madres solteras a escribir a sus hijos con el apellido de presunto padre, aunque esta declaración de nombre no constituye filiación. Entonces, la presente iniciativa se orienta a otorgar una herramienta necesaria ante el nacimiento de un hijo por parte de una mujer adolescente. Si nosotros aprobamos esta ley, este proyecto de ley, las niñas madres podrán accionar ante el Poder Judicial una demanda de filiación extramatrimonial y de la misma manera, con la misma igualdad de oportunidades, los adolescentes varones podrán responder dentro del proceso de filiación. Entonces, buscamos la corresponsabilidad de los padres, buscamos que los niños tengan identidad, que una madre que a los 14 años concibe y trae al mundo un niño, no tenga que esperar hasta los 18 para que su hijo pueda tener identidad y recibir alimentos. Si nosotros esperamos eso, estamos haciendo que un niño permanezca cuatro años sin haber sido reconocido por sus padres. Esta iniciativa busca, entonces, atender la situación de abandono y vulnerabilidad del adolescente precozmente madre. Contribuye a propiciar la inclusión social en igualdad de condiciones de un importante contingente de madres adolescentes y, lamentablemente, también de niños que nacen en relaciones extramatrimoniales. Yo, por ello, señora Presidenta, pido a la representación nacional que acojan este proyecto de ley, que va a servir para que muchas chicas adolescentes con un hijo en brazos puedan sentir que el Estado y el Congreso responde por ellos y que puedan por sí mismas, por su propio derecho, porque le estamos dando capacidad jurídica, puedan iniciar las demandas de filiación extramatrimonial y así reducir esta inequidad de tantos niños que no tienen un padre que solvente sus alimentos y que le dé la identidad que por derecho y constitucionalmente les corresponde. Muchas gracias, señora Presidenta.